¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto este jueves 10 de febrero. Mi nombre es Anela Díaz. Les doy la más cordial bienvenida a esto que es Síntesis Televisión. A continuación, la información más importante hasta el momento. Gobierno firma convenio con Nacional Financiera. Acusan a Eviel Pérez Magaña de desestabilizar a Sachila. Disminuye calificación de Calderón. Municipio Capitalino iniciará programa de bacheo. El Gobierno del Estado, encabezado por Gavino Cue Monteagudo, firmó un convenio de colaboración con Nacional Financiera. A continuación, los detalles. Como parte de la campaña de alineamiento financiero en coordinación con la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, se firmó el convenio entre Nacional Financiera y el Gobierno del Estado. Acción que explicó el mandatario oaxaqueño Gavino Cue Monteagudo, permitirá capitalizar y consolidar a las micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad. Asimismo, señaló que este convenio hará posible que por cada peso que aporte el Gobierno del Estado al Fondo de Garantía Nacional Financiera, multiplicará los recursos hasta 15 pesos más, lo que permitirá extender los beneficios a un considerable número de empresas de la entidad. Hemos orientado nuestra capacidad de gestión gubernamental para delinear un esquema de financiamiento que nos permita capitalizar y consolidar a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestra entidad. Un nuevo esquema para otorgar financiamiento ágil, oportuno y competitivo a los hombres y mujeres de empresa oaxaqueña y de manera muy especial a las personas físicas y las empresas sociales que en el pasado no tenían acceso al crédito. Y el día de ayer acusaron al presidente estatal del PRI, Evi el Pérez Magaña, de pretender desestabilizar en la Villa de Sarchila. A continuación la información. En conferencia de prensa, el presidente municipal de la Villa de Sarchila, Adán López Santiago, denunció que periodistas encabezados por Evi el Pérez Magaña y Manuel García Corpus intentan desestabilizar la gobernabilidad de dicho municipio. En ese sentido explicó que Pérez Magaña pretende imponer a Fortino Castellanos Nava y a Magali García García como regidores en el cabildo municipal. Ante esto señaló que ni Magali ni Fortino salieron en electos por la población, por lo tanto no puede integrarlos a dicho cabildo. Respecto a la entrega-recepción López Santiago, refirió que encontró un desvío de recursos de 60 millones de pesos, los cuales serán auditados para su resolución. Detrás de ellos se encuentra Evi el Pérez Magaña, Manuel García Corpus, Sergio Chacón Rojas y Noé Pérez Martínez. Primero, en el estado han querido desestabilizar todos los municipios. En esa misma estrategia Sarchila no es la excepción. Y por otro lado, estamos nosotros descubriendo los desvíos de fondos, la falta de recursos y muchas otras cosas que hemos dictaminado para mandarlos a la Auditoría Superior del Estado. No quieren que se sepa, por eso es una cortina de humo tratando de desprestigiar a este gobierno con notas pagadas y diciendo mentiras. Les recuerdo que puedes seguir informado a través de www.periodicosíntesis.com.mx Diagonal Oaxaca. Así también lo invito a consultar nuestro semanario que ya circula en toda la capital. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con mucha más información. Toda la información de Oaxaca en síntesis. Para estar bien informado, Síntesis Televisión. Síntesis Televisión. 7.30 horas. Canal 6 de Cablemas. Continuamos con lo más importante a nivel nacional en breve. La aprobación ciudadana al presidente Felipe Calderón disminuyó y se ubica en el nivel más bajo en casi año y medio, indicó una encuesta divulgada. El estudio de la empresa Buendía y Laredo señaló que un 50% prueba el trabajo que Calderón realiza como presidente, mientras un 32% lo reprueba y un 13% ninguna de las dos cosas. El presidente Felipe Calderón encabezó la ceremonia conmemorativa del 98 aniversario de la Marcha de la Lealtad, celebrada el día de ayer miércoles en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación aclaró que la Constitución y la Ley General de Población obligan a continuar con la Cédula de Identidad Ciudadana para 25.7 millones de menores de edad, por lo que este proyecto va a seguir caminando y no se detendrá. El líder nacional del PAN, Gustavo Enrique Madero, afirmó que por lo menos en su instituto político hay 10 liderazgos con capacidad para ser candidatos presidenciales para el 2012. Y el presidente de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea Begué, dio a conocer que el próximo lunes 14 de febrero iniciará el programa de bacheo en esta capital. Sin detallar el costo ni el lugar en el que dará inicio este programa, el municipio indicó que este beneficiará a las calles de Las Casas, la Colonia Libertad, el crucero de Cinco Señores, crucero de Margarita Maza, Avenida La Paz, Calzada Madero, Periférico, Calle Pensamientos, Prologación de Eucaliptos, Agencia de Santa Rosa, San Martín Mexicapan y Símbolos Patrios. Respecto a la entrega-recepción, señaló que están en la espera de que se cumpla el plazo de 15 días para que los resultados sean entregados a la auditoría, para que de esta forma se inicie con los procesos legales correspondientes. Nosotros vamos a buscar los horarios adecuados para molestar lo menos posible a la ciudadanía. Todos los trabajos que nosotros realizamos estamos buscando que vayan vinculados. Cualquier obra tiene que ir vinculada con un tema de ingeniería vial para no generar problemas de tráfico. El proceso de elección para nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, Canasintra Delegación Oaxaca, Se desarrolla conforme lo marcan los estatutos de este organismo, aseguró en entrevista el actual titular Jesús Martín Fernández. En cuanto a las irregularidades, Martín Fernández indicó que al ser la Canasintra un organismo democrático, este tipo de situaciones no pueden darse y agregó que no puede haber favoritismos, porque la situación se define con votos finalizó. Mira, no puede haber favoritismos en una Cámara porque realmente eso se define con votos, no se define con otra cosa. Diputados integrantes de la Comisión Permanente de Educación de la 61ª Legislatura Local dieron a conocer este miércoles la convocatoria para el 11º Certamen Nacional de Oratoria, licenciado Benito Juárez García. En conferencia de prensa informaron que la realización del certamen estatal se llevará a cabo el día 11 de marzo a las 10 horas en las instalaciones del Congreso del Estado, mientras que la eliminatoria nacional será el sábado 18 de marzo a las 10 horas en el Teatro Macedonio Alcalá, en la capital oaxaqueña. Para conocer más acerca del Premio de Periodismo Cultural Andrés Enestrosa, la siguiente entrevista con el diputado local Flavio Sosa. Flavio Sosa Villavicencio, presidente de la Comisión de Cultura de la actual legislatura, dijo en entrevista que el Premio Periodismo Cultural Andrés Enestrosa, que otorga el Congreso Local, lanzará su convocatoria en 15 días aproximadamente. Yo creo que en unos 15 días está listo, porque tampoco estamos haciendo las cosas de inmediato a la carrera, estamos haciéndolo bien, las comisiones se están integrando y están empezando a caminar, y eso es bastante importante, ahora con el nuevo presupuesto ya van a funcionar de manera formal y real las comisiones, porque en las anteriores legislaturas no había comisiones, incluso los dictámenes los elaboraban las secretarías. Yo creo que ahora que tienen vida las comisiones, donde ya tienen sesiones permanentes, pues ya el proceso se vuelve un poquito más tardado, los procesos democráticos, así son, son un poquito más complejos que los procesos autoritarios. Luego entonces, espero que en unos 15 días ya tengamos listo, ya tengamos emitida la convocatoria. Aunque dicha convocatoria salía originalmente en la primera semana de enero, Sosa Villavicencio dijo que debido a las modificaciones que se le han hecho al premio, el proceso se aplazará hasta la segunda semana de febrero. Bueno, primero que sea un premio sin dedicatoria, segundo que sea un premio auténticamente para el periodismo cultural, tercero que empiecen a participar en el otorgamiento de premios, de reconocimientos, gente conocedora del tema. Si bien es cierto que los diputados tenemos la facultad, sí es importante que podamos escuchar opiniones de expertos y de gente que está involucrada en los temas. Entonces, estamos también iniciando un proceso de apertura con la sociedad. Comentó que la demora de la convocatoria ha sido ocasionada porque la nueva comisión no está haciendo las cosas a la carrera. Está abierta la discusión en la Comisión de Cultura, están haciendo modificaciones a la convocatoria que proponía la legislatura saliente y vamos a tratar de integrar un jurado con personalidades del medio cultural para que sea un premio no con dedicatoria, no conociendo el ganador de antemano, sino sea un verdadero estímulo a la gente que hace periodismo cultural. Les recuerdo que puedes seguir informado a través de www.periodicosintesis.com.mx-oaxaca. Así también lo invito a consultar nuestro semanario que ya circula en toda la capital. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con mucha más información. Toda la información de Oaxaca en síntesis. Para estar bien informado, Síntesis Televisión. Síntesis Televisión. Y hoy jueves de Tecno, aquí algunos lanzamientos tecnológicos. La empresa tecnológica HP presentó su HP Touchpad, su nueva tablet informática equipada con el sistema operativo WebOS, con su gran apuesta para competir en un mercado dominado por el iPad. El nuevo dispositivo, del que se desconoce de momento el precio, tiene el tamaño del desarrollado por Apple 9.7 pulgadas, un peso similar e incluye una cámara frontal para videollamadas a través de los servicios como Skype, sonido estéreo y permite el uso de Quit Office de Microsoft, Google Docs y Adobe Flash. La nueva tableta de HP estará disponible en verano en Estados Unidos, en su versión con Wi-Fi y posteriormente saldrán modelos con conexión 3G y 4G. La empresa de Cupertino, California, Apple, inició la producción de una nueva versión de su tableta iPad, así lo informó The Wall Street Journal, citando a personas con conocimientos de la situación. De acuerdo con el sitio web, el nuevo dispositivo será más delgado y liviano e incluirá un procesador más rápido, mayor memoria y un procesador de gráficos más poderoso. Por primera vez tendrá una cámara frontal para aplicaciones como videoconferencia, pero la resolución de la pantalla será similar a la versión anterior. Desde su lanzamiento, Apple ha vendido 14.8 millones de iPads, lo que implica un 17% de la ganancia total de la compañía, es decir, 4.6 billones de dólares, según el último informe financiero de la empresa. Y esto fue lo más importante hasta el momento. Si desea continuar informado, visite www.periodicosintesis.com.mx-oaxaca. Mi nombre es Anela Díaz y yo los espero el día de mañana en punto de las 7.30 horas por este mismo canal. Que tenga un excelente día. ¡Suscríbete al canal!